Entonces nos decías que la idea era que mientras el niño o la niña o el adolescente esté inmerso en el juego, no se dé cuenta que está adquiriendo cultura. Exactamente, que no se dé cuenta, ¿no es cierto?, que se trata de que el objetivo es que él aprenda, sino que se mantenga interesado, ¿no es cierto?, en el juego, que se vea involucrado. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel donde le presentamos, ¿no es cierto?, la mitología. Por ejemplo, hay uno que se llama Awao, que persigue a los chicos, ¿no es cierto?, a las personas, y la única forma de salvarse de este personaje, este bicho, es subiendo un pindo. Entonces se le va narrando la historia al chico, ¿no es cierto?, que lea y se le muestra cuál es un pindo. Entonces va captando también lo que es la flora de la provincia, ¿no es cierto? Y, bueno, entonces le dice que cuando él encuentra eso, tiene que subirse y ahí el animal se pierde. Entonces él, sin saber, o sea, sin querer aprender, él se da cuenta, ya sabe lo que es un pindo, sabe lo que es un Awao, y bueno. Y además de eso, nosotros mostramos imágenes del paisaje, ¿no es cierto?, propio acá de la provincia. Mostramos, por ejemplo, tenemos de las cataratas, de, bueno, del salto, un montón de cosas, y bueno, y muchas cosas también de la fauna de acá, los tucanes, yaguareté, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Y entonces el chico va adquiriendo mucho de cultura. Y también nos dejamos pasar el tema de la música también. Tratamos de ir haciendo, llegando, ¿no es cierto?, a mostrar músicas que sean más nativas. Por ahí estamos muy acostumbrados a escuchar música, no sé, más electrónica, esas cosas. Y la idea es que de a poquito se van dando sonidos, ¿no es cierto?, instrumentos típicos, ¿no es cierto? Y de a poquito se va llegando hasta una música, la idea es, ¿no?, que a lo último se llega hasta algo puramente de guaraní, y que no le moleste, porque la verdad es molesto escuchar, o sea, si uno no está acostumbrado, hasta molesta escuchar música nativa. Y es que de a poquito ir progresando en eso. Interesante. Y digamos, ¿está dirigido a quién público? ¿Al público, digamos, al consumidor final? ¿O en algún momento se plantea, no sé, presentarlo a instituciones educativas, quizá? Bueno, esto nació en una materia de la universidad, y teníamos que elegir una temática. Nosotros elegimos hacerlo educativo, y también teníamos en cuenta que es un juego que es difícil de venderlo al público final, a quién va a jugarlo. La idea es que esto llegue a través de educación, cultura, y eso sería nuestro modelo de negocio, de distribución de nuestro juego. Al momento de poder preparar todo este, digamos, todo este proyecto, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Creen ustedes que, me imagino que ya han hecho las experiencias con los mismos chicos, ustedes consideran que el aprendizaje suele ser más rápido a través de esas nuevas metodologías? Sí, porque lo que es más complicado, o sea, los chicos son cada vez más inteligentes, lo que cuesta es captar la atención de ellos. Entonces, con los juegos se logra mucho más fácil. Nosotros hicimos una mostra, una exposición, y los chicos estaban jugando, y entendieron re bien, siendo que era un concepto, hermano, no era ni siquiera un juego completamente desarrollado, pero con la poca información que nosotros estábamos dando, ellos ya lo entendían, lo captaban rápido, y jugaban el juego, y llegaban al final todos, o sea, sabiendo, aplicando lo que nosotros les mostramos, ellos tenían que entender, resolver eso, para poder pasar el nivel, si no, no lo pueden pasar. Y los chicos captaban re bien, y o sea, y les llamaba la atención. ¿Está relacionado con algún tipo de materia específica, solo historia, geografía, o alguna materia tipo matemática? Hay, o sea, hay varias, esta es una modalidad, ¿no es cierto?, de diseño de videojuego, pero en nuestro caso sí es más que nada historia, y mucho que tenga que ver con la cultura local, acá de Misiones. Pero sí se podría adaptar también, o sea, cuando uno desarrolla un videojuego, hace lo que se llaman las mecánicas del juego, y después, ese mismo juego, alguien que lo haya jugado, ¿no es cierto?, puede jugar otra versión de otro país, por ejemplo, que use la misma mecánica, pero nada más cambiarían los personajes, y los escenarios.